Siempre te dicen, no le prestes el coche, ¿por qué se lo prestas? Eso me molesta, disponen de tu coche. O sea, yo ya te lo pedí desde hace mucho tiempo, desde hace... desde ayer te dije, préstame tu coche. Y ayer en la noche, ¿qué dijo la negra? Ay, ¿para qué lo quieres? Y ahora él, ay, yo vamos a mi casa. O sea, hello, ah, lo que sea. O sea, hello. Tiene razón. Tiene de tu coche. Pon, Cintia tomando leche. Cintia regañando a su mamá. Va, va. No, me llamo Paulina, dime perro. ¿Dónde está el rollo? Ay, déjame en paz. No, espero estar...